El transporte público se cae a pedazos. Aseguraron los usuarios tras señalar que el accidente de esta mañana en el que se volcó un camión de la ruta Ramos Arispe evidenció las condiciones de las unidades y la falta de seguridad con la que manejan los conductores. Manifestaron que es una falta de respeto para los usuarios las averías, deficiencias y malas condiciones con las que circulan las unidades de las distintas rutas urbanas. Es un puro desastre, puro chatarra, todo. La verdad, bien sucias, choferes hablando por teléfono. Aparte, los domingos hay muy pocas combis, batalla uno mucho. Duras hasta más de la hora esperándolos. Si bien las malas condiciones físicas y mecánicas de las unidades son las principales quejas, los usuarios también lamentan el pésimo servicio que se les otorga. Ay, pues muy malo, malisísimo. ¿Sí? Sí, pues porque no, mire, por ejemplo, el camión de Ramos y ahorita que están ustedes se va a detener, si no, no se detienen. Ay, yo estoy asquerosamente decepcionada. Además, manifestaron que la falta de unidades alarga mucho la espera, por lo que hay días que tienen que aguardar hasta una hora para tomar un camión y que cuando pasa va repleto, incluso con gente en los escalones de entrada. El problema lo usaba de vez en cuando, pero pasan muy distanciados, bien llenos y dejan a la gente ir esperando. Asimismo, solicitaron la continua capacitación de los conductores, pues manejan sin respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y la seguridad de los pasajeros. Los periféricos van jugando carreras por J.Merry, antes de llegar a Oriñola. Se pasan el semáforo de Oriñola y J.Merry cuando está en rojo ya. Ante esta realidad, los usuarios solicitaron a las autoridades competentes realizar inspecciones más rigurosas y establecer medidas para mejorar las condiciones del transporte público. Hacen un llamado a los responsables de las rutas a que supervisen el comportamiento de sus conductores y garanticen un servicio seguro, limpio y respetuoso para todos los usuarios. Con imágenes de Adrián Fuentes, para Telezócalo, Diana Martínez.